muy buenas a todos yo soy leo durante es bienvenidos una vez más a este su podcast el tema de hoy será visión artificial aplicada en vehículos autónomos submarinos donde nos adentraremos un poco más a este tipo de tecnología y gracias por estar aquí para empezar quiero que sepan que es la visión artificial que también es conocida como visión por computadora o visión técnica es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir procesar analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratadas por un ordenador pero muchos me dirán y como sabe la computadora qué hacer pues bien para entender lo que ven una foto nueva el sistema inteligente buscará patrones por comparación con las imágenes que ya conoce siguiendo una técnica de aprendizaje supervisado y que es el aprendizaje supervisado esto es un conjunto de técnicas que permite realizar predicciones futuras basadas en comportamientos o características analizadas en datos históricos etiquetados en otras palabras cuando eras pequeño tú no sabías casi nada y tus padres te enseñaban la mayoría de las cosas que ahora sabes por ejemplo caminar hablar o montar a caballo y un sinfín de cosas más entonces para poder detectar patrones las imágenes que ya conoce las ha convertido a matrices numéricas para poder así compararla con la imagen nueva que acaba de llegar esto es pura álgebra por ejemplo una imagen en blanco y negro es una matriz de dimensiones como tantos píxeles tenga la foto y los valores binarios para representar los dos colores si la imagen es en escala de grises los valores variarán en escala generalmente de 0 hasta 255 y cuando la imagen es en color añadiremos profundidad a la matriz para cada canal del color por ejemplo una imagen rgb convertida en una matriz cúbica con tres capas muy bien en la actualidad el mundo está atravesando una situación difícil lo que el uso de ordenadores conlleva y muchos desconocemos lo que se puede hacer en estos sin embargo la visión artificial tiene muchas aplicaciones desde el área de la salud hasta la industrial si nos centramos en la situación actual las radiografías gracias a estas se pueden detectar si el paciente tiene tendrá o tuvo neumonía derivado de la cob 19 eso es algo que a mí me sorprende o en el sector industrial todos conocemos la marca coca-cola pues así como está muchísimas marcas utilizan visión artificial visión técnica o visión por computadora como quieras llamarlo coca-cola las usa para saber cómo va su envasado o si están bien etiquetadas las botellas dado que éstas se procesan a un nivel rápido el ojo humano se apoya de esta herramienta para poder tener así el mínimo de fallos ahora sí sabiendo esto regresemos a la visión artificial aplicada en vehículos autónomos submarinos o como también se los conoce a uv estos robots operan bajo el agua y no requieren intervención de un operador humano para la toma de decisiones en su lugar el vehículo extra información de su entorno empleando una amplia variedad de sensores y luego emplea dicha información para tomar decisiones sobre la navegación actualmente en pleno siglo 21 más del 70 por ciento de la superficie del planeta está bajo el agua pero el fondo del océano es todavía un territorio desconocido claro en su mayor parte poseemos detallados mapas terrestres incluso de lugares tan remotos como marte pero no existe un mapa detallado del fondo del océano los a uv tienen el potencial de revolucionar nuestro acceso a los océanos abordando problemas críticos a los que se enfrenta la comunidad científica dedicada al campo marino tales como la búsqueda y cartografía de los lechos marinos evaluación del cambio climático o vigilancia del hábitat marina entre otras retomemos un poco su historia el primer a uv fue desarrollado en 1957 por el laboratorio de física aplicada en la universidad de washington el spurf este era capaz de desplazar 480 kilogramos y alcanzar velocidades de 2.2 metros sobre segundos durante más de 5 horas y sumergirse a una profundidad de 3 kilómetros posteriormente el mt construyó varios modelos submarinos autónomos en la década de los 70 y también se investigaron y fabricaron varios modelos en la antigua unión soviética en la misma época en 1976 fue diseñado el epaul art el primer a uv capaz de la fotografía submarina profunda y estudios batimétricos en los años 80 la llegada de avances tecnológicos afectó beneficiosamente a los desarrolladores de a uv ordenadores y memorias pequeños y energéticamente eficientes ofrecían el potencial para implementar sistemas complejos de navegación y algoritmos de control en vehículos autónomos el avance en ingeniería del software permitió desarrollar sistemas capaces de implementar visión y no fue hasta la década de los 90 que comenzaron a desarrollarse los a uv de manera internacional surgiendo una primera generación de vehículos autónomos submarinos capaces de completar objetivos definidos surgieron nuevos paradigmas para el empleo de estos vehículos y llegaron los recursos necesarios para acercar la tecnología a la comercialización pues bien el rol principal de un sistema de visión artificial cuando se encuentra en un a uv es el de procesar y extraer la información de imágenes para su posterior empleo en la navegación del submarino sin embargo en entornos marinos tales como océanos las condiciones dinámicas de la luz o las turbulencias marinas pueden afectar enormemente a las imágenes capturadas de tal forma que estas anomalías deben ser tenidas en cuenta a la hora de procesar dichas imágenes aplicaciones cabe destacar que el uso de visión artificial no se restringe al procesamiento de imágenes obtenidas solamente por sensores ópticos sino también los provenientes de los sensores acústicos para labores de detección de largo alcance resulta más conveniente el empleo de sensores acústicos pero en entornos que requieren una gran precisión en corta distancia se toma imprescindible el uso de sensores ópticos otras aplicaciones de la visión artificial en vehículos autónomos submarinos son evitar obstáculos reconocimiento de objetos mantenimiento e inspección de estructuras o seguimientos de objetos hasta hace relativamente poco los a uv habían sido empleado en tareas limitadas por la tecnología disponible con el desarrollo de mayores capacidades de procesamiento y baterías de mayor capacidad los a uv actualmente son empleados en más y más tareas con roles y misiones por ejemplo son empleados habitualmente en empresas petrolíferas para realizar detallados estudios y mapas del hecho marino previo a la construcción de infraestructuras y tubos